Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. El día de hoy nos encontramos aquí en la parrota de la vega para ver cómo las personas han estado en el proceso de elección presidencial 2018. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Carmen Enriqueta Rangel de Díaz. ¿De dónde viene? Del barrio Carmen. ¿Cuál es la importancia del día de hoy sobre las elecciones presidenciales que se realiza este día? Bueno, la importancia es, mira, que queremos cosas buenas, que se lleve todo como tiene que ser y bueno, y mejoras para el país. ¿Cuál es su nombre? Eni Castillo, de aquí de la parroquia La Vega. Somos de la organización Alí Gómez García, del Frente Alí Gómez García, de Viviendo del Carmen. Y nuestro compromiso aquí con mis mujeres y mis hombres, las familias que están necesitadas aquí en la parroquia La Vega, es el voto, garantizar el 1x10, garantizar el 1x60, garantizar el voto. Aquí estamos luchando, la situación ha estado bastante lenta, pero aquí estamos felices, todos votando, todos escaneándonos, todos anotándonos hasta en las hojas del periódico. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Aurelis Piñero, de aquí de La Vega. ¿Cómo ha visto el proceso de las elecciones presidenciales este día? Un poco lenta y hay algunos pequeños problemas con las máquinas, sobre todo en la escuela de la Carlos del Fino, de aquí mismo, de La Vega. ¿Cuál es el compromiso sobre estas elecciones presidenciales para el pueblo? Que salgan a votar, salgan a votar, porque si no, no se quejen después, o sea, salgan a votar. Nos encontramos aquí en la institución Casa Alternativa, que aquí se da clase de la misión Rivas. Vamos a entrevistar cómo ha sido el proceso el día de hoy sobre estas elecciones presidenciales 2018. ¿Cuál ha sido el compromiso el día de hoy para estas elecciones presidenciales? El compromiso es, bueno, que todos nosotros, los venezolanos y venezolanas, salgan a votar, a ejercer su sufragio, para que nuestro presidente siga mandando y, bueno, siga en el poder, para nosotros vivir con felicidad y libertad, sobre todo. Nosotros estamos aquí en las adyacencias de La Pedro Fonte, en el Toldo Rojo, para nosotros saber cómo ha sido el proceso sobre estas elecciones presidenciales 2018. Así que esto todavía no ha terminado, esto todavía pica y se extiende. Así que esto es Katia TV. Reporto para ustedes, Félix Rodríguez. Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra.